Cuando una persona se decide a emprender, se enfrenta a toda clase de retos y desafíos que ponen a prueba su carácter y determinación. Algunas personas piensan que el primer paso es el más difícil, pero la verdad es que, después de dar el primer paso, vienen años de trabajo duro, esfuerzo y disciplina. Años en los que un emprendedor debe lidiar con el estrés, la incertidumbre, las críticas, aprender a trabajar con otras personas, administrar dinero y muchos otros temas que suponen un gran desafío a nivel personal y profesional. Si estás en estos momentos desarrollando tu propio emprendimiento, seguramente te encuentras lidiando con algunos de los temas mencionados. Por ello, quiero recomendarte, emprender es una forma de vida. Un libro que pretende que el emprendedor tome conciencia de aspectos como el significado del éxito, el miedo a perder o fracasar, la frustración, la administración del negocio, la estrategia, las ventas, la publicidad, las deudas, los socios y muchas otras cuestiones claves para el éxito empresarial. Un libro que no solo te inspira, sino que te lleva a la acción con lecciones, reflexiones y herramientas prácticas para afrontar el reto de emprender. En la descripción de este video encontrarás el enlace para que puedas conocer más del libro. El emprendimiento no es un oficio, es una forma de entender el mundo y una experiencia de vida. Aceptar esto es el punto de partida en el desarrollo de una conciencia emprendedora. Aceptar esto es el punto de partida en el desarrollo de una conciencia. Gracias.